Varias medidas fueron tomadas en las últimas horas por el alcalde distrital Víctor Hugo Vidal Piedraíta, frente a la alerta mundial por la epidemia del COVID-19 que ya está en Colombia y en el Valle del Cauca. Entre las decisiones está el toque de queda a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día y ley seca que prohíbe el expendio y consumo de alcohol en el distrito de Buenaventura. Asimismo, el cierre de los gimnasios, el acceso al Madecón Valle de la Cruz y al Boulevard del Centro para el desarrollo de actividades lúdicas, recreativas, deportivas que aglomeren más de 30 personas. Establecer el toque de queda, la ley seca, cierre de todo establecimiento que congregue un número importante de personas, cierre de lugares que impliquen concentración de personas para el tema de la recreación o de la lúdica, cierre de gimnasios, cierre de todo espacio que implique aglomeración de personas. ¿Ello por qué? Porque si nosotros miramos la experiencia de España y de Italia, nos damos cuenta que ellos desafortunadamente en la primera instancia no adoptaron las medidas de la manera oportuna. El funcionario indicó que se entiende que es importante mantener la economía, pero frente a la situación se debe acatar la norma. Entendemos la importancia de la economía, entendemos lo importante que es para todos nosotros mejorar nuestros ingresos o sostener nuestros ingresos, pero yo digo que ingresos sin personas no vale nada. ¿De qué sirven los ingresos si estamos muertos? Aquí lo que tenemos es que salir rápidamente a prevalecer, a proteger, a salvaguardar las vidas de los ciudadanos que habitan este territorio y es por eso que adoptamos esas medidas. También se ordena que los almacenes de cadena y centros comerciales, entidades bancarias, adoten medidas para limitar el acceso masivo de usuarios sin exceder más de 30 personas.